El proyecto de ley de reapertura del canje se tratará el 4 de septiembre en el Senado, luego de obtener en la Cámara Baja dictamen de mayoría de comisiones. La Corte Suprema de Justicia escuchó las posiciones por el Estado y el Grupo Clarín en la primera audiencia pública antes de dictar el fallo sobre la ley de medios. Luego de un corto intermedio, mañana el máximo tribunal abrirá una ronda de preguntas. La legislatura neuquina comenzó a tratar el proyecto de vaca muerta, el acuerdo firmado entre YPF y la provincia. La suba del piso del impuesto a las ganancias inyectará en el mercado cerca de 4.500 millones de pesos que serán volcados al consumo. Tres represores fueron condenados por delitos de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo durante la última dictadura cívico-militar. Autoridades de varios países y organismos internacionales rechazaron una posible intervención militar en Siria por parte de las potencias occidentales. Yeta Tore ganó seis premios hacia la producción 2012-2013, incluido el de oro para su director Agustín Aleso. El entrenador Omar De Felipe fue presentado en Independiente en reemplazo de Miguel Brindisi y se mostró seguro de poder sacar al equipo adelante.